Argentina y Brasil empataron sin goles en San Juan y de esta manera se cierra un año soñado. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Momento de analizar lo positivo y lo negativo que dejó este empate sin goles en San Juan frente al combinado brasileño. Lo primero positivo de Argentina fue el inicio de partido, una presión inicial muy alta. Un equipo que iba con el cuchillo entre los dientes a cada una de las jugadas no solo era presión alta sino que era recuperación en terreno rival. Hablamos de los primeros 10 minutos de juego donde Argentina mostraba su intención de querer ganar este partido. Lo segundo positivo tiene nombre y apellido, se llama Rodrigo de Pol, volviendo a recuperar ese nivel de final del Maracaná. Después de lo que había sido el partido pasado frente a Uruguay, donde todo el medio campo argentino le costó hacer pie, vimos hoy una versión de Rodrigo de Pol mejorada en modo final de Copa América. Un tipo que auxilió a Molina, auxilió a Paredes, después auxilió a Lisandro Martínez cuando fue el 5, encontraba a Messi en zona liberada y se corrió todo. Realmente vimos el Depol que estamos acostumbrados a ver en la selección argentina. El Depol que hizo posible que vaya al Atlético de Madrid, el que se integró a la Copa América en el 2019 y nunca más abandonó ese puesto en el sector derecho del medio campo de la selección argentina. Mucha intensidad, muy activo cuando Argentina no tenía la pelota y muy preciso cuando Argentina era poseedor del juego. Fue de los hombres de la mitad de la cancha el que más intensidad le metía al juego y uno de los mejores del partido. Antes de continuar los quiero invitar a que se descarguen OneFootball, una aplicación gratuita que tiene todo lo que necesitamos para estar al día en el mundo del fútbol, el minuto a minuto de lo que está pasando en cualquier liga del mundo. Podés ir a tu equipo favorito, podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición. Te dejo el código QR por si estás en una computadora o una tablet, lo podés escanear con tu celular y automáticamente te descarga la aplicación o si no con el link que aparece en la descripción. Recuerden OneFootball para estar al día con todo lo que pasa en nuestro deporte. Ahora sí, continuemos. Y el tercer punto positivo es el bloque defensivo de la selección argentina. El arquero y los dos centrales, una vez más, siendo lo mejor de la selección. Ya son 637 minutos sin recibir goles para este trío que es la misma cantidad de minutos que lleva jugando juntos. Mientras estuvieron en cancha, nunca Argentina recibió goles. Y además la selección argentina en su conjunto ya son 7 partidos, si contamos esos 5 minutos con Brasil, si no son 6, que también es un número elevado, en los que Argentina no recibe goles de manera consecutiva. Realmente es un número altísimo para lo que significa una eliminatoria sudamericana. Para los partidos complicados que ha tenido que afrontar la selección argentina en este proceso, realmente habla de una continuidad positiva. De un segmento de partidos donde defensivamente Argentina hizo las cosas bien. Siempre trata de que la recuperación arranque desde Lautaro Martínez, pero tenemos que decir que cuando llega la pelota a esta zona defensiva, Argentina consigue no sufrir. Hoy hubo una de Vinicius que nos hizo sufrir un poquito, pero pudo resolver bien Digo Martínez. Sinceramente este trío y el bloque defensivo en general, todo el segmento que baja, es muy bueno y hace que no tengamos que sufrir. Venimos de momentos de selección argentina donde se sufría mucho en fase defensiva. Hoy tenemos que decir que es uno de los puntos más altos del seleccionado argentino y no en partidos puntuales, sino en la continuidad del juego. Nos metemos con lo negativo y creo que la desconexión con el 9 de turno sigue siendo una de las falencias de esta selección. No podemos integrar al 9. Al principio fue Lautaro, después fue Joaquín Correa y no ha cambiado eso. Fue solo una vez que se lo dejó a Lautaro en una ocasión de gol. Joaquín Correa no tuvo demasiada claridad, aunque es un jugador que juega mejor que Lautaro cuando tiene que salir del área. Lautaro se mueve mucho mejor en el roce con los centrales. Joaquín Correa es un jugador más técnico cuando tiene que salir del rectángulo. Pero la desconexión ya no es responsabilidad del 9, sino del equipo, que no logra concluir una ocasión de gol con el 9. Con el 9 que esté de turno. Y eso es algo que hay que mejorar de cara al futuro. Lo Celso es el jugador que generalmente disimula esta falencia de la selección argentina. Porque él tiene entre ceja y ceja siempre al 9. Busca primero al 9 que a cualquier otro jugador por esa intención de verticalidad que tiene en su juego. En el partido de hoy le costó ser ese nexo entre el medio campo y el desenlace de la jugada en la selección argentina. Y otro punto de negativo es la poca circulación en tres cuartos de cancha. Es algo que se arrastra desde el partido anterior. Que Argentina no logra hacer ese volumen de juego, esa basculación de pelota desde el sector derecho al izquierdo y viceversa, para buscar el espacio en terreno rival. Se ha vuelto un equipo más vertical, no tan horizontal. Y no siempre es bueno buscar siempre la verticalidad cuando se tiene la pelota. Y sobre todo con los jugadores que tiene Argentina, por ahí un poquito de paciencia con la pelota en ese sector sería bueno. En este partido no pudo Argentina poner a 4 o 5 jugadores en terreno rival y poder ahí amasar la jugada para poder buscar el espacio. Es algo que tiene que mejorar de cara al futuro. Como conclusión, tenemos que decir que fue un partido de los que nos imaginábamos. Un partido de dientes apretados, un partido muy charlado, un partido de pocas ocasiones en general, un partido que se jugó poco y se habló mucho. Pero son los partidos que hacen madurar a este equipo. Veníamos de un partido con Uruguay, que Argentina se comportó de manera similar a este partido con Brasil. Con la diferencia que este era en casa con nuestra gente, con Messi desde el inicio, con la necesidad moral prácticamente de volverle a ganar a Brasil. Y no pudo ser ese equipo de ocasiones claras, de fluidez ofensiva. Pero no es para preocuparse, sí para mejorar. Porque tiene que seguir siendo un equipo de superación de acá a noviembre del año que viene. Pero con la tranquilidad de que la clasificación está abrochada, de que es un equipo que encontró los jugadores para jugar bien al fútbol, que tiene segmentos cada vez más largos de jugar bien al fútbol. Pero estos partidos son los que Argentina se puede llegar a chocar en el Mundial. Partidos chivos, partidos trabados y que tiene que salir adelante. Y Argentina, desde la madurez, desde la actitud, desde la confianza y desde la tranquilidad, está logrando sortear este tipo de encuentros. Encuentros chivos, encuentros trabados, encuentros donde no se brilla, no se luce, pero se madura y se aprende. Nos regalaron el año más maravilloso que los que no pudimos disfrutar al mejor Diego tuvimos en toda nuestra vida. Y eso no nos vamos a olvidar nunca. Esperemos que el año que viene sea aún más maravilloso que este. Esperemos que el 2022 nos siga sorprendiendo tanto como nos sorprendió este. Pero ya va a ser un año sin esa mochila de 28 años, sin ganar nada. Va a ser un año de seguir aprendiendo, de seguir madurando, de seguir manteniendo este perfil bajo que hizo que esta selección hoy sea una selección temida. A Argentina hoy en el mundo le tienen respeto. ¿Por qué? Porque además de tener al mejor del mundo, encontró un equipo, encontró una manera, encontró individualidades importantísimas que desde la selección han encontrado meterse en el mundo del fútbol elite. Desde la selección llevaron su juego para terminar un equipo de Champions League. Hay otros, caso Cuti Romero, caso Emiliano Martínez, que desde lo que hicieron en sus equipos los plasmaron tal cual en la selección argentina para ponerse la ropa y empezar a demostrar. Para que no queden dudas de que son el titular en sus puestos en la selección argentina, a pesar de que su trayecto, su trayectoria en la selección argentina es muy corta. Sabemos que son jugadores que vinieron para ser titulares en el próximo mundial. ¿Saben qué? Estamos contentos. Sabemos que encontramos el camino. Y no recuerdo tantos mundiales en los que a un año del mundial ya encontramos la forma, ya encontramos el camino, ya sabemos qué es lo que queremos y conocemos bien esos puntos en los que nos falta y que somos conscientes que no somos los mejores del mundo, pero que podemos pelearle a cualquiera que se ponga enfrente. Muchas gracias. Gracias.